¡Sin piedad! ¡No abandono, americano! ¡No se me pede nada! ¡No se me pude nada! La próxima vez con sentimiento. 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 La próxima vez. La próxima vez con sentimiento. La próxima vez con sentimiento. Tengo que... Tengo que... La próxima vez con sentimiento. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ríndete, americano! ¡Te prometo una vuelta rápida! ¡Controlad todas las salidas! ¡Quiero que lo cojáis! ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Ah! Eso ha provocado daños. Pronto vendrán aquí como moscas a la miel. Tengo que irme. Bucky, he destruido la planta. Voy a intentar llegar hasta Crane. Buena suerte, Capitán. Y ten cuidado. Buena suerte, Capitán.